Toronto Le salió a todos los pescadores ¡Hola, hola, pescadores! si estoy sin pelo sí pues nunca tengo tiempo entonces por eso me pere y me afeite para qué entonces estoy aquí de temprano en bahía onda y no agarré en supply no había pinfish estoy cogiendo acá como vengo la varita el truquito que le enseñe en el calamar el cuchillo por acá el cubito de los ronquitos que tengo adentro entonces voy a seguir cogiendo voy a seguir cogiendo ronquitos ya he pegado un cirpo la mañana temprano así que la corriente ya cambió ya está el atlántico del atlántico hacia el golfo de méxico esperando varios pescadores por acá como pueden ver y entonces nada como siempre digo si dios quiere y ustedes me desean suerte agarremos pescado mantente sintonizado la mañana toca la parte de arriba de la camarita en favor dale arriba de la cámara ya gracias entonces un cibito oh da bueno aguanta muy bien por favor espera con el jamb a ver primero la mañana caen del agua con la pareja por fuera a ver primero la mañana y le vi la pareja a ver si podemos coger el otro dale al botón gracias vamos a ver que es el segundo de la mañana así que vamos a ver que le vi la pareja para el lado vamos a ver que es el segundo de la mañana prendeme aquella por favor prende la cámara ahí dale barrio ahí vamos a ver 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 estos son los grandes son los grandes son los grandes los que ven ahora vamos a ver 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 Torta, torta. Que lo baja ahí. Ya, espera. Ya. Venga, a ver. Muy bueno. Estamos pegando el medio día. Vamos a ver si sale más ahora, a ver si está la pelota por ahí dando vuelta. Buen caballero. Esta ha sido la captura por hoy. Como pueden ver. Las piezas para que las puedan ver en el ángulo. Eso es lo que hemos podido agarrar hoy. Cuatro solamente. La cosa ha estado bien, 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 bien mal. Solamente hemos podido sacar eso, pero bueno. Ya tengo una idea. Una referencia a ver en el tamaño, en comparación conmigo. Del tamaño que tenía un civil. Y nada. Esperemos que en otra ocasión coma mejor. Bueno amigos. Esto ha sido el video de por hoy. Como vieron. Pude coger. Esta pieza. Después al medio día. Que puede coger esa. Y. Y cogí. Las otras tres que las tengo ahí en el culet. Como pueden ver. Las otras tres las tengo ahí. Eso. Eh. Fue por hoy. No. No. No fue otra cosa. Así que. Como vieron. Esperé el cambio de marea. El cambio de corriente. Como hizo. Nada. Nada. De nada. Ahí. Esperando. Esperando. Mira. Tengo esto aquí. Esperando. Estoy recogiendo. Ya hizo el cambio de marea. La marea está fuerte. Nada más que salió uno cuando apretó un poco. Estaba esperando que salieran más cuando apretar. Así que. Esto ha sido todo el video por hoy. Si te ha gustado dale like. Comparte en las redes sociales. Suscríbete. 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 Que no muerde. Ayuda el canal. Y seguir haciendo tips y recomendaciones. Para tus proyectos. O sea. Cuando vayas a pescar. Veas como pesco yo. Y así. Con todos los tutoriales. Y todas estas pesquerías. Ves como lo hago. Y así. Vas a poder. Cuando vayas a pescar. Poder agarrar más pesca. Muchas gracias.